Bien, estamos con el subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Julina y El Pollo. Bueno, creo que el marco está todo dicho. Daniel, en el comienzo de los Juegos Julineses del 2017, la gran convocatoria que han tenido un año más. Tal cual, y siempre tratando de superarnos y proponer cosas distintas, no quedarnos en lo que hicimos el año pasado, que estuvo bien, sino tratar de proponer cosas nuevas y que todos los años se supere. Y los chicos se enganchen porque las cosas nuevas, las cosas que los innovan, que los descubren, que tienen que descubrir, están buenas y a los adolescentes hay que proponerles ese tipo de cosas. Así que la verdad que muy contento, el marco es fantástico. Y las novedades de este año son justamente los Juegos Alternativos para la próxima edición, la próxima fecha, perdón, y para el cierre en el predio Beto Mesa. Así que la verdad que muy contento de poder seguir trabajando en conjunto con varias instituciones. No es solo el esfuerzo de la municipalidad, sino el CEF, que se engancha, trabaja con nosotros, el profesor de Educación Física, la Dirección de Educación Física, la municipalidad, bueno, todo un montón de gente que se compromete y trabaja de esta forma, ¿no? Bueno, ahora deciste cuando hablabas a los chicos, porque cuando a los chicos les das algo, los chicos responden, y también a los directivos. Tal cual, desde mi rol, yo soy justamente secretario, subsecretario de Educación y Deporte, pero a su vez tengo el área de Juventud, lo cual triangula todas las áreas, nos pone a trabajar a todos en el mismo lugar. Cuando a los jóvenes se les proponen cosas ordenadas, planificadas y con un sentido, la verdad que está muy bueno, y es lo que siempre nos pide Pablo, que propongamos cosas, que los incentivemos, porque ahí es cuando realmente se enganchan, así que la verdad que muy contento. Bueno, y sin duda que estos Juegos Junineses ya están en la agenda de los chicos, ¿no? Porque lo están esperando siempre. Tal cual, cuando arrancamos el año y arrancó el Ciclo de Colar, ya nos preguntábamos, bueno, ¿cuándo arrancan los Juegos Junineses? Así que la verdad que una demanda muy agradecido, que no son solo de Junín Ciudad, son de Junín Partido, vienen chicos de Morse, de Tiburcio, de Agustina, de Roca, a participar, y la verdad que nos llena de placer poder llevar adelante desde la gestión, esto que la verdad que lo hacemos entre todos, ¿no? ¿Y los chicos qué te dicen? ¿Qué te comentan? Que la pasan bien, que quieren jugar, ya están pidiendo no jugar, que esperan el momento, así que, bueno, eso, ya con que te pidan eso, está muy bueno.